Carlos Alonso no está libre, se encuentra viajando por las estepas del sur. Se encuentra en las inmediaciones de Duerger, Cabral, en donde Leche Rica, Pasteurizaroba Rica, está instalando e inaugurando un sistema de paneles solares para preservar y darle energía a los tanques refrigeradores de leche de la zona. ¿A los centros de acopio? Los lugares donde los ganaderos llevan su leche, la reciba rica y ahí se refrigera con energía solar hasta que llega el termo que los trae a la planta. De modo que tendremos a Carlos de nuevo el lunes aquí. Señores, hay muchas cosas en el día 898 del gobierno de Danilo Medina, le quedan 564. Hay una situación que yo creo que los amigos del PLD deberían entender de una forma definitiva y es que usted no puede obligar al otro a lo imposible. Y eso vale no solamente en un principio del derecho, doctor Michel, sino que es una norma de vida. Usted no le puede pedir a República Dominicana que en un año cargue con el doble de la población que tiene, independientemente de lo que se pueda alegar. Y hay un ejemplo muy sencillo, usted ve un hijo suyo o su padre, su madre ahogándose y posiblemente en ese caso, usted sin saber nadar, se lance al mar a tratar de salvarlo. Pero, usted no lo puede obligar a hacerlo si usted no sabe nadar. No es que es un mal hijo o un mal padre, es que no sabe nadar y se van a ahogar los dos. Y ese ejemplo es válido, muy válido, muy válido. Si este es un país que tiene problemas por las cuatro esquinas, ¿cómo usted puede duplicar de esa situación en un solo día? Sobre todo, porque si usted trajera aquí 10 millones de suizos, que ya no son tan serios, o 10 millones de nórdicos, pues posiblemente aporten cultura, costumbres y riquezas, conocimientos, ciencias, que van a mejorar los otros 10. Pero cuando usted le trae 10 millones de personas que no han tenido la oportunidad de desarrollar su país, y es el país más pobre de América, eso es un gran problema. Entonces, no se puede pedir, exigir al otro lo imposible. Lo mismo pasa con el proceso que está ya llevando a cabo. ¿Bajo qué predicamento un peledeísta del sector de Leónel Fernández, alegando que Danilo es presidente por Leónel, que ellos invirtieron en la campaña? ¿Cómo usted le puede pedir a Danilo Medina que se solidarice con una situación que cada día se pone manifiesto en los tribunales de que la cosa era imposible, imposible, ni siquiera? Oye, hay un proceso de complicidad que a veces el gobierno casi cae en él. Ah, no, porque él fue quien le permitió a Domínguez Brito iniciar ese proceso. Y algunos piensan que por debajo lo ordenó. Todo el mundo sabe que no y Leónel sabe que no, porque él ha tenido funcionarios, como tuvo a Moreno a principios de su gestión, que le salió un loco difícil de bañar. Tuvo que destituirlo, porque él le quería meter preso a Balaguer. Lo mismito que está pasando con Leónel, lo mismito. Moreno no lo manejaba el doctor Fernández. Y los funcionarios tienen ciertos límites en su... Usted lo puede manejar hasta cierto grado. No se puede pedir al presidente lo imposible. Además, ¿hasta dónde el recibo de agradecimiento debe llegar hasta ser cómplice, doctor? Usted tiene que ser cómplice. No, no. La gratitud, yo pienso que no siempre es incondicional, doctor. Hay momentos que te tienes que deslindar. Y saber hasta dónde llego con una persona, hasta dónde no llego. Sobre todo en los casos que estamos viendo. Y cada día aparecen más cómplices. Y cada día más elementos. Y con el agravante que parece ser, doctor, que la estrategia de defensa del senador es involucrar a todo el que fue electo en ese periodo como beneficiario de las operaciones que hacía el senador. Toda vez que se acusa en pleno juicio al procurador de haberse beneficiado del lavado con su candidatura a senador por Santiago. Muy bien, muy bien. Lo que pasa es que cuando tú no tienes argumentos, tú tienes que sacar de donde no hay. Hoy mismo, cuando se habla de origen de fortuna. Ah, no, lo que pasa es que él lo tiene porque no lo gastó. Muy bien. Ni fumo, ni bebo, ni mato, ni cómo se llama. Ni fumé, ni bebí, ni jugué. Ni mujeres. Soy un hombre muy austero. Muy bien, pero el origen de eso, ¿de dónde? A ustedes le acogió con eso. No hablen de eso. Bueno, eso es lo que ha dicho Danilo, no hablar de eso. Pero el problema es que el negocio de Danilo es callarse en el palacio. El de nosotros es comentar eso. Ese es el problema. Nosotros no podemos quedarnos callados sobre algo que está ocurriendo. No sé si es el negocio o el compromiso del presidente. Míralo como lo ven los neoliberales. Ah, como un negocio. Un negocio. Todo el negocio. Y yo te voy a decir. ¿Y qué ustedes creen si, por ejemplo, en este caso, que ahora dicen, vamos a utilizar todo lo que se hizo a través de este funcionario, eso es porque no hay argumento, hay que implicar, pero la verdad es que posiblemente es así en este caso. O sea, si hay un recurso, muchísimas cosas, que puede aparecer todo el mundo en el que está implicado en el uso de estos recursos, puede aparecer todo. Tú coge ahora mismo y comienza a fiscalizar los recursos que se le dan a todos los 3.000 personas del PLD que van a participar o 5.000 en este proceso. Y tú vas a encontrar de dónde, al final, de dónde vienen los fondos. Michelle, óyeme. Porque yo te quiero, yo quiero confesar. Yo me he sentado antes de venir a un programa de televisión. Digo, ¿qué se puede decir en favor de Félix? Porque puede ser que se esté cometiendo una injusticia. Una injusticia. ¿Verdad? O sea, callarse. Mira, cuando a ti te dicen, lo único que tú tienes que hacer es no tratar ese tema, la guerra está perdida. Cuando tú no tienes argumento. Nosotros no hemos negado, y le decía yo al doctor Junior Espinoza en el segmento anterior, yo no niego que a mí me guste este estilo de gobierno, y que si hay un gobierno después de la muerte de Trujillo que yo me siento cómodo, es de este, porque el de Balaguer tuvo pintado con una pintura que el PRD se la pintó, porque la percepción hizo que Balaguer en los dos años perdiera la guerra. La perdió. ¿No? Entonces, nosotros, este gobierno, cuando viene el problema de salud, yo lo hablo con Tati, lo hablo con Danilo Medina, con quien quiera nosotros hablamos y le decimos, ¿qué justificación tiene que usted le caiga martillazo a tres hospitales, a los tres más grandes de República Dominicana? Darío Contreras, Morgan, y el de Santiago. Teniendo un hospital general que puede desahogar a los pobres de la capital. ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno. Dar un beneficio a un político del Partido de la Liberación Dominicana, un contrato. Entonces, hay argumentos que tú puedes callar, pero hay cosas que saltan a la vista. Entonces, nosotros tenemos varios temas de eso, y quisiéramos decir, primero, que... Bien, señores, vamos a felicitar un amigo en Santiago que se llama Ramón de Luna, la voz de Santiago. Ramón de Luna está de cumpleaños. Yo supongo que él debe andar cumpliendo ya de un siglo, ya de un siglo, ¿verdad? Sí, porque es una voz preciosa que no ha envejecido nunca. Se oye como el primer guándula. Ramón, salud y larga vida. También le recordamos a los amigos que agrodosa es el seguro agropecuario que además preserva el préstamo si usted tiene una enfermedad. Hasta le prestan para curarse. Cuando esos médicos te fuetean esas facturas que te inhabilitan, pues agrodosa te lo resuelve. Señores, hoy no vino José Isabel, ¿verdad? No. El seguro del seguro, dice José Isabel. Ese se llama el seguro del seguro porque lo que realmente en el fondo se asegura según José es que la compañía de seguro va a cobrar, pero lo que se asegura es que la familia no va a pagar. No tiene que hacer las erogaciones. No tiene que pagar. Sí, pero José Cuello en eso no tuvo razón porque cuando uno conoce el caso que lo primero que una póliza de seguro toma en garantía por ejemplo es los cultivos o la misma tierra cuando nadie no lo paga, lo ejecutan. Ya tú tienes la tranquilidad de que tú no... Cuando modificaron la la ley de los bancos cuando con su información privilegiada que tiene la banca porque es muy sencillo el dinero que tiene el comercio y los particulares no están en las casas de familia ni en las empresas se llevan al banco todos los días y alguna gente lo lleva dos y tres veces al día cuando es mucho el efectivo. Entonces el banco tiene en sus manos información de qué cantidad de dinero maneja una persona, una empresa, el Estado por sus estados financieros y además la realidad de cuánto tengo guardado de fulano. pero eso también ponía a los bancos en el pasado y decía oh, pero mira qué negocio más bueno el turismo, la cantidad de dólares que entran vamos entonces a comprar un proyecto turístico el banco se va a meter ahí o mira qué buenos son los medios de comunicación porque así respetan a uno entonces vamos a comprar medios los bancos tienen todo de todo el mundo hasta la tarjeta de crédito le da información al banco mire este hombre que está manejando mucho cuarto y mira me mueve es más llámalo ahí dile que le subieron el monto porque está pagando y está moviendo un buen manejo exacto el cuento es este el cuento es que la banca se metió en negocios pero cuando le prohibieron meterse en negocios que la banca solamente comercialice con el dinero más nada le dejaron tres fuentes en que pueden meterse ARS AFP y seguros ¿por qué? porque cuando tú iba a coger un préstamo te decían tú tienes que tener un historial de pago de que eres buen pagador tú tienes tú tienes que demostrarme que tú tienes ingresos suficientes para repagarme ese dinero y tercero tráeme un título de propiedad de una propiedad que cuesta el doble de lo que te voy a prestar nunca le interesa a propósito a propósito oye tú tienes 70 años Julito hazme el favor tráeme un seguro y ponme el banco beneficiario en caso de que tú te partas de este mundo de los vivos ¿verdad? sí entonces esa compañía es seguro eso que está pasando ahí con con el banco Peravia ellos son dueños de 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 la unión de la unión de seguros ellos son dueños de la unión de seguros y los aisonistas son comunes y yo creo ahí se puede hablar de solidaridad tú sabes que yo conocí bien a Santorro ¿verdad? sí sí y además yo quiero decirle a la superintendencia eso es un lío entre accionistas yo no conozco mucha gente que tenía su cuarto ahí todo el mundo era relacionado bueno la prueba ¿sabes que con 44 millones de pesos se desabicharon el 95% son 7 personas que van a quedar óyeme ahí se inventaron certificados de de depósito se inventaron certificados de depósito si tú busca esa gente son relacionados los grandes los 5% ese del dinero entonces yo quiero decir que los bancos los seguros le permiten que lo hagan y agrodosa en el caso de la agropecuaria que está muy muy desprotegida agrodosa viene a ser una bendición eso es lo que quería señalar lo otro es algo que a nosotros nos afecta señora nosotros hemos hecho un programa en el que realmente muchos sectores de poder no se sienten tranquilos con la revista porque nosotros no somos muy agradecidos tú no puedes pedirme que por una cuña que tú le pongas a la revista uno se haga cómplice de ciertas situaciones sabemos que amor con amor se paga y sabemos que estas cosas solamente se mantienen con dinero pero llega un punto en que tú no puedes cubrir mira hay una lucha descomunal de titanes ahora mismo que es el tema energético nosotros entendíamos que los temas principales en este país son salud los miércoles con el doctor Hanna y un grupo de médicos que orientan sobre ese tema agropecuaria comida comida los sábados y los martes teníamos y tenemos energía TV la energía vital ya es indispensable tú dices y cómo se hacía la gente bueno con vela pero también no había nevera ni refrigeradores ni no se necesitaba la energía había una forma de vida hoy es indispensable hoy es vital entonces se hizo energía TV hay una lucha descomunal entre el sector oficial y el sector ¿qué quiere el sector privado? el sector privado lo único que quiere es que pongan plenamente en vigencia la ley que privatizó la energía y cuando el sector privado ya se sentía cómodo vino el gobierno y le puso una reversa construyendo dos plantas de carbón y haciéndose generador y modificando la ley eso no se ha recibido bien por parte de muchos sectores de poder de poder verdadero primero el poder extranjero ¿qué quiere? ¿quién es el principal suplidor de gas natural? es de Estados Unidos ¿de quién EA es? es de Estados Unidos entonces ¿qué ellos quieren? ellos quieren que el patrón energético sea a partir del gas natural y comenzaron una campañita de descrédito al carbón teniendo Estados Unidos muchísimas plantas de carbón y resulta que es una necesidad porque los precios del carbón todavía por muchos años van a beneficiar los países que no tienen mucho dinero para energía si el viento el agua el mar todas esas cosas son energías renovables pero son costosas todavía y ellos mismos le han puesto muchísimos obstáculos entonces el sector privado nacional que a veces está ligado al internacional se ha sumado a esa campañita y lo que está haciendo el gobierno no le gusta al sector al sector privado ni al sector extranjero entonces ellos lo que hacen es que son tímidos en energía tv pero son injustos porque si usted cuenta la participación del sector privado energético en estas revistas no hay ningún otro invitado que haya superado la cantidad de invitados que ha tenido el sector energético para poner su punto de vista y eso no le ha costado a ellos nada y si le ha costado que lo digan entonces son injustos son insaciables y quieren seguir con la cancioncita de mi energía hay que comprármela según la ley no se puede obligar a nadie a lo imposible ellos quieren manejarlo todo y nosotros sabemos que la política que ha dañado parte del problema energético porque no somos estúpidos y eso lo hemos defendido desde el punto de vista de la empresa privada porque Celso lo hizo bien pero también Radamé lo hizo bien en los cuatro años primero porque todas las monedas tienen dos caras y ellos no toleran eso Cochón y Morrison ¿cuántas veces han venido aquí? todas las veces que ellos no vienen todos los días porque no quieren entonces yo quería decir son injustos y son insaciables los que están por encima de ellos ellos están para defender esos intereses pero ¿qué quieren? ellos quieren todo la distribuidora en el sistema completo y el agua las presas lo único que ellos no quieren es los alambres ¿cómo se llama? la distribución porque eso es costoso el hueso para el gobierno ahora sabemos y la comercialización todo todo ¿cuánto le costó a este país el relajito de Fenosa? pero Fenosa se quedó con dos plantas se quedó con dos plantas eléctricas a la mar y la bebé entonces yo le quiero decir aquí hay una serie de cosas que usted tiene que ser justo y además no se puede obligar a nadie a lo imposible hay otro tema que aparecen aparentemente diferentes un juicio en la suprema a un senador y una encuesta yo quiero decirle que esa encuesta es para amortiguar aminorar y mejorar la situación en que se encuentra Feli Bautista y su pupila Feli Bautiza y su carnal Marcelo tú no sabes lo que es eso ¿verdad? Tintán y su carnal Marcelo era una película vieja eran dos que siempre hacían su película juntos nosotros no sabemos hasta dónde va a llegar el presidente Fernández pero yo decía yo me siento a pensar caramba se puede estar cometiendo una injusticia con Feli y cuando uno comienza a hurgar se da cuenta que la única cosa que pasa un medio de comunicación es no hablar de eso no hay forma de tu entrar porque cada día aparecen situaciones el PLD es PLD o no es PLD es PLD puro porque senador y jefe de organización del partido sin ser del comité político impuesto cuando se va Danilo el jefe de campaña es Feli Bautista secretario de organización secretario de organización y Víctor de finales entonces yo pienso que el presidente Fernández debe entender por eso es que digo a veces que es una tontería bombardear la reelección la única salida que tiene el PLD es preservar la posibilidad de que Danilo continúe por una cosa lo ha hecho pero no excelentemente porque tampoco vamos a ser locos él ha hecho lo que ha podido sin hacer grandes cosas no, no, no porque tampoco vamos a decir aquí está todo bien si todo lo que hace está bien porque no lo ha hecho con mala intención y lo ha hecho con la mejor imagen eso es lo primero entonces estoy contigo por tu intención ahora él tiene que involucrarse en el proceso diciéndole a su procurador no te meta en él y digo leonel no lo hizo con 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 moreno cuando cuando quería trancar balaguer y cuando narcisazo entonces es difícil para los presidentes él tiene que involucrarse en un gobierno que él se fue de él porque no estaba de acuerdo con eso cuando leonel decidió cambiar a Danilo por 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 Bonetti y por Félix Bautista ¿por qué? ¿por qué yo tengo que caer preso por ti? no es posible entonces publican una encuesta diciendo a pesar de todo lo que estás haciendo tengo tanto popularidad como tú contó y eso y mi mujer la que sigue esos son altanerías que la gente la percibe usted lo que tiene es que seguir haciendo su campaña siga buscando que Hipólito va a ser el contendor porque está bien establecido leonel le gana a Hipólito porque Hipólito no tiene propuesta Hipólito lo que tiene es que es simpático me gustan los chistes de Hipólito y ya la política no se hace con el que con el que mejor cuento haga entonces esa situación de la encuesta es una respuesta al juicio y si usted ve el juicio ah porque fue Domínguez Brito porque no le porque no le no quiso ser apoyado por Félix no lo apoyó y además en su senaduría se apoyó y que y que hoy el PLD tiene algo un José de Arimatea quien es José de Arimatea en el gran Sanedrín los judíos cuando Jesucristo eran todos unos gorilas malos todos pero había uno bueno y era José de Arimatea y José de Arimatea le entregaron el cadáver y decía no llévame lo suave él era quien le resolvía los problemas a los apóstoles y a Jesucristo pero no pudo con el reto no pudo con el resto entonces en Domínguez Brito y en Danilo tienen un José de Arimatea que le rescate ese partido porque ellos saben en la situación que están van a ser van a ser descargados porque lo hicieron hicieron sus cortes ahí no va a haber una sentencia en contra de Félix por falta de prueba es que va a ser tú oyes por falta de insuficiencia pero que no sigan porque ayer apareció una defensa que dice es que él no fumó ni bebió no se fumó ni se bebió su dinero pero el dinero de donde lo buscó si Danilo me llama ahora mismo ven con tu hijo por aquí doctor vengan por aquí vamos a hacer una cosa mire usted consultor jurídico y todos los actos que hagan ahí usted cobra un peaje y usted me trae un pedazo al partido y a la fundación cada vez que le lleven un contrato usted le da en el cuello porque eso se necesita para el partido y nosotros queremos que nos den una porción de la de la circunvalación de Santo Domingo la que va de la autopista Duarte a Villamella y ya dásela Feli dásela Pimentel el que esté ahí Gonzalo Castillo entonces págale Peralta págale ya nosotros nos convertimos en gente de un contrato de de 100 millones de dólares por arte de magia por arte de magia imagínate 8 años sin ser constructores espérate tengo otra vaina que te conseguí Haití oye el mundo entero le ha dado muchísimo cuarto a Haití vamos a ayudar a Haití coger las obras y va y le da todas las obras de Haití y se quedan igualitos pilín como dice Machi y se quedan igualitos y da uno una universidad creo que fue Michel que dijo pero ¿y por qué esa universidad no se coge y se abona la cuenta de Petrocaribe si el gobierno la está dando y Venezuela permitiría que se doy no lo permitió pero Venezuela no quizá el costo no lo aceptaron los que están haciendo los generadores con la planta de carbón que están diciendo que está sobrevaluada y están tratando de desacreditar al gobierno con eso ¿y eso no va a quedar en manos de ellos doctor? ¿de quién? sí pero no al precio que ellos quieren ellos quieren que se las regalen regaladas pero es al final ellos dicen que que el gobierno de Danilo se está cargando 500 millones adicionales porque lo están diciendo y el gobierno lo sabe y lo ha hecho de que han desbaratado el Energía TV es nada más por eso al final no quieren hablar de eso a precio de vaca muerta entonces yo les voy a decir una cosa a ellos y a todo el mundo Danilo siempre tiene razón aunque esté equivocado en este programa tú oye siempre tienes razón en que esté equivocado no no solo en el programa porque para mí lo que tiene que ver es la buena fe tú sabes lo que es coger toda la miseria haitiana y capitalizarla y cogerse todos esos cuartos y entonces seguir por América porque fueron a Panamá fueron a Perú y empezaron a darle cuarto al al que se parece al baño a Toledo a Toledo y aportando para hacer obras se convirtieron en una ahora van a decir nosotros somos una multinacional aquí multinacional es estrella ese es multinacional entonces tienen otro problema que ellos como no hacían las obras porque Feli no hacía obras él no las hacía él las daba más para adelante los que él le daba las obras porque había que hacer las obras no había que hacerlas entonces lo que hacían es que están pidiendo solidaridad ahí tienen un pobre hombre que se llama Ventura que es ingeniero Bolívar Bolívar Ventura señores lo que han hecho con Bolívar y con Manuel Letré y eso no está escrito lo ponían a hacer las obras cogían el pedazo y después quería ellos no perdonan a Estrella que Nuria está en el en el 37 dándole funda él es un traidor él es un traidor y que puede hacer como tú agarras a esa muchacha y le tapas la boca es un te araña verdad entonces señores nadie se puede obligar a lo imposible y el mismo Leonel a veces en privado decía yo defiendo mucho pero a mí no me van a sentar después un fiscal a cuestionarme tú sabes con quién decía eso con Ramoncito y con Arturo y con Álvarez Renta yo quiero que Héctor Valdés lo ayude pero que no me toque a mí que no me llamen a preguntarme vaina después entonces él quiere que Danilo haga eso que diga Domingue Brito deja eso entonces yo creo que el país la gente que tiene poder tiene que entender que todo no se puede todo no se puede esa 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 encuesta que por cierto si tú la analizas tiene algunos temas por ejemplo no mide los precandidatos del PRD del PLD del PLD le manda un mensaje doctor a Peralta y a Gonzalo Castillo que le dice que aunque haya relación y si no hay como quiera gana Leonel que no es verdad que se gana solo con Danilo si pero lo que yo no entiendo es por qué dos hombres tan inteligentes no se ponen en esto de acuerdo oiga yo no voy presidente Fernández y el presidente sí pero déjame modificarla por si acaso tú oye si yo no puedo porque se me llena el cuarto de agua entonces eres tú porque eso hace la gente inteligente porque gente tan inteligente no actúan así por lo que están hablando de que si eso ocurre ahora estaban diciendo que Danilo iba a modificar la constitución y no iba a ir así mismo que tiene que ser entonces Leonel Fernández se hace presidente y se reliva y no puede volver todo lo que se ha hecho aquí Michelle ha sido hacer cosas que en el futuro todas las modificaciones que hizo el PRD se han revertido en su contra o coge el doble el voto la doble nacionalidad el voto en el exterior el 40 el 50% más uno más uno todo lo que hizo el PRD cada vez que mueve el consejo de la magistratura sí o por hipólito tuvo que coger carguito otra vez y tú sabes que es el tipo que ha ejercido el poder con más suerte porque no le cargan el agua ayer yo decía y como tú le dices traidor a un hombre que con un 40% de su partido no sacó un senador bajo qué predicamento tú me vas a mí a probar que ahí algo pasó bajo qué predicamento tú me dices a mí que si tú haces una encuesta esa que manda por ahí entre peledeístas te va a encontrar 200.000 peledeístas que votaron en la convención del PRD 200.000 doctor no es que a mí me caiga bien o no me caiga bien que eso ocurrió y las cosas tienen una connotación diferente a lo que uno quiere sino lo que es ¿verdad? entonces en la izquierda dominicana ¿por qué la izquierda se ha hecho la tropa de choque del PRD desde que mataron a Trujillo? el PRD nunca ha expuesto quien ha botado sangre aquí por el PRD ha sido la izquierda históricamente históricamente pero seguro entonces ya hay algo y en el 90 lo hizo por el PLD no lo estoy diciendo yo lo está diciendo ¿cuántos años? 50 y pico de años después que mataron a Trujillo señores hay un problemita independientemente de todo eso ustedes saben que en algunos lugares del país se hicieron barrios militares al lado de cuarteles militares por ejemplo la Fuerza Aérea tiene un barrio al lado de la base en Santiago lo mismo en Puerto Plata ¿cuál es el objetivo de esas de esas casitas? esas casitas están ahí porque cuando tú vas a un militar que vive en la capital lo asigna a la base de Puerto Plata tú le trastornas su vida porque entonces tiene que tener dos casas para mantener una allá y una aquí porque todo el mundo sabe que en los cuarteles no hay comodidades hay camas pero no hay comodidades entonces esos barrios se le asigna la casa al hombre que esté ahí en la base aérea Soto Jiménez y a Hipólito Mejía cogieron todas las casas de la base aérea que hizo Trujillo Ramfi y se las dio a los militares que estaban ahí creando un caos en la Fuerza Aérea y ahora resulta que en otros en en San Pedro de Macorís al lado de la fortaleza México están haciendo exactamente lo mismo y las autoridades de ahora están tratando de que eso no se materialice porque esas casas son para los que están de puertos en Macorís entonces ya eso está rabalizado y lleno de lo que tú sabes esa situación tiene que intervenir nosotros no podemos seguir lo que están diciendo de Santo Domingo oeste este país lo que se está desarmando todos los días las Fuerzas Armadas no pueden seguir asignando de forma definitiva las viviendas ojalá que la actual administración y cuando hay traslado ¿cómo se hacen doctor? no ahora tienen que alquilar una pieza en un barrio blanco de Macorís y en Puerto Plata porque ahí viven ya los pensionados la gente que se quedaron ahí o a lo mejor un militante del glorioso partido de la si a lo mejor eso lo decidió Hipólito Soto Jiménez Medina y Aquino y Florentino que se otra tres ex mayores generales activos tiene Leónel en Fundeglobe y porque que mezcló dos sectores porque fueron los dos gobiernos que hicieron eso comenzó eso comenzó con Hipólito hay que ser justo ellos no se sentaron eso es demagogia con los guardias eso es demagogia porque ya esa gente son civiles y votan tú no puedes hacer todo en base a un país así entonces eso tienen que resolverlo tienen que resolverlo la otra cosa que hay que saludar es tú has notado que la leche los huevos y el pollo han escaseado un poquito ¿sabe a qué se debe? la tanda extendida todos los pollitos que aparecen se los llevan los suplidores de la tanda extendida que bueno que sea así que bueno que sea así y finalmente el regidor ese que está ahí yo creo que deben revisar su historial hay un señor que se llama El Mello que yo lo conozco es el síndico de Pedro que él se inventó ese hombre y lo hizo reído ese señor no puede ser nada aquí él nada más tiene un sitio donde tiene que estar que es en la cárcel de la victoria porque el historial del Nama que hay a su barrio donde la vive pregunten por él pregunten por él y ya decían ustedes ¿de dónde llegó? porque él no vive original tiene otra cosa que mata y manda a matar es decir que no es un relajo pero la acusación es justamente esa que dirige una banda de sicarios con eso él manda y manda a matar hasta que encuentre uno ¿verdad? hasta que encuentre uno que le resuelva la otra cosa es ustedes decían sobre reelección y referéndum y referéndum tú sabes que yo he llegado a la conclusión de que las reelecciones en Estados Unidos el segundo periodo porque otra viene a ser una especie de referéndum revocatorio de si el pueblo está conforme el reelige y si no no te reelige entonces yo no sé por qué no la ponen indefinida no doctor tampoco ha sido tampoco así tiene que regularse no hay que estar los recursos del Estado no son yo le decía a usted en privado hay gente que ni que tú metas todos los cuartos del mundo se dan eso sí pero no es lo mismo tampoco ¿qué tú decías? le decía a usted en privado en relación a la reelección y la posibilidad de que el presidente pueda reelegirse que según mi apreciación es la oportunidad que tiene el presidente de Medina de resultar ser electo aparentemente con sus propios votos y su propia iniciativa bueno yo te digo a ti una cosa si este país fuera inteligente pero que aquí no estamos en una guerra si este país fuera inteligente yo creo que lo que hay que hacer es que todos los candidatos se pongan de acuerdo y hay un gobierno de unidad en este momento y cojamos cuatro años de respiro vamos a hacer una pausa unidad de respiro